Hola, soy Francisco Becerra y estas son las noticias para comenzar este jueves 5 de septiembre. Ayer por la tarde la Fiscalía entregó la copia de los chats de Luis Hermosilla al equipo de abogados de la Defensa. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició un sumario ante presuntas gestiones del imputado, Luis Hermosilla, en favor del Grupo Patio. A propósito, en el recinto anoche hubo diligencia de la PDI. Escuchamos al Ministro de Vivienda, Carlos Montes. El objetivo concreto es ver si hay alguna irregularidad en todo el procedimiento en los organismos del Ministerio. O sea, la Ceremia o el Ministerio, si hubo alguna irregularidad. Y para eso tenemos que recabar toda la información. Aquí se ha planteado que uno de los temas es el tiempo en que se resolvió el IFC, índice de factibilidad constructiva. Aquí se habla de dos meses y medio, el promedio va cambiando. Entonces, eso en sí mismo puede representar irregularidad, pero puede que no lo represente, depende mucho. Es un proyecto muy grande. Es raro que en un proyecto de este tamaño se demore tan poco tiempo. En su último informe de política monetaria, el Banco Central subió la expectativa de inflación de este año al 4,5%. Además, se reduce levemente el crecimiento económico. Todo esto a la espera del IPC que se va a conocer este viernes. La policía detuvo a una de las 23 personas que liberaron previo pago de fianza y que están vinculadas a una banda de narcos en Ovalle. El gobierno anunció una querella por estos hechos. Esto dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. O sea, es evidente, cierto, que había una investigación en el marco de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, al uso de armas y eventualmente al lavado de activos. A nosotros nos parece que esas personas debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio. Y por eso valoramos que la Corte de Apelación haya acogido, entiendo, un recurso de nulidad y haya repuesto la medida de prisión preventiva. Porque desde la perspectiva del gobierno, por eso no hemos decidido creyar, nos parece que constituyen un peligro para la sociedad. Con disparos encapuchados impidieron la exhumación del cuerpo de Antonio Marchand, integrante de la CAM, en un predio entre Caragüe y Lumaco, esto es la región de la Araucanía. El Banco Estado sufrió el robo de, ojo, 6.100 millones de pesos, mediante un fraude informático realizado por un ex trabajador y una empresa proveedora. Ya hubo anuncios de querella en la última jornada. En otras informaciones, la poeta Elvira Hernández ganó el Premio Nacional de Literatura 2024. Hay más detalles en cooperativa.cl y en la app. Soy Pancho Becerra y te comento del Cierre de los Deportes. Sé que en la web y el app de Cooperativa está la información sobre el pesar en el mundo del tenis nacional por el fallecimiento, en la última jornada de la leyenda chilena Luis Ayala. Además, anoche, ya en el fútbol, el coto José Luis Sierra fue anunciado como el nuevo técnico de la Unión Española, en reemplazo de Miguel Ponce. Y además, Hernán Caputo llega al colista Deportes Copiapó, reemplazando a Ivo Basay. Todo esto cuando, durante esta jornada, vuelven las clasificatorias para el Mundial de 2026. La Roja, anoche, llegó a Buenos Aires. Ya está listo con una sola duda. ¿Loyola o Palacios de titular? Bueno, eso se va a despejar durante esta jornada. Habló en la previa el volante, Rodrigo Echeverría. Sabemos que Argentina es un equipo muy intenso, por algo ha conseguido tantos títulos. Después, el tema de Messi, obviamente, es un jugador importante que pierden, que esperemos podamos aprovechar. Y nosotros tenemos nuestras armas para poder hacer nuestro juego, para poder hacer que Argentina pase por un mal momento. Creo que en la Copa América lo pudimos demostrar, pudimos hacer un poco nuestro juego y estuvimos ahí para poder ganarlo. No se nos dio, pero ahora llegamos con otra mentalidad. Ya sabemos cómo podemos jugarle y ahora vamos con todo para poder ganar ese partido. El Argentina-Chile se vive desde las 20 horas, desde las 6 de la tarde será transmisión de todo el equipo de Cooperativa Deportes desde el Monumental de River. Que tengas un buen jueves. Hasta la próxima. El Argentina-Chile se vive desde las 20 horas,